Ante la decisión del presidente Santos de llevar los acuerdos de paz al Congreso de la República para ser refrendados, es muy importante tener claridad sobre el trámite que el Congreso va a seguir para debatir y aprobar o refrendar los acuerdos de paz, para que tengan la suficiente seguridad jurídica, seguridad política y hacia el futuro no se presenten posibilidades de demandas que por vicios de trámite, por vicios de procedimiento vayan a poner en peligro la refrendación de los acuerdos, que estos acuerdos tengan la participación en su refrendación, en su debate en el Congreso de todas las fuerzas políticas, obviamente sin poderlos modificar y con el acuerdo de las FARC. Es muy importante que ante todo garanticemos que los derechos de las víctimas en el acuerdo de paz se garanticen hasta el final.